Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Muy buenas tardes Feliz ombligo de semana Hoy miércoles catorce de agosto Ya estamos listos y dispuestos aquí en Sonora en Red Noticias Vamos a llevarles sesenta Trepidantes Minutos de sarcasmo Ironía, buen humor Y desde luego mucha información Ya reaparece El orgullo de la capital mundial De la cumbia Ciudad Obregón Sonora El señor Arturo Chapo Soto Que anduvo de vacaciones Y bueno, un pequeño detalle ahí De salud familiar Lo obligó a ausentarse de este espacio Señor Chapo Soto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues aquí, yo sé que me extrañaron Pero ya estamos listos para reincorporar ¿Cómo le fue? ¿Qué se siente lidiar con Dinamarca, señor Chapo Soto? Híjole, mira, afortunadamente Nos fue bien Pero debo decir que no es el caso No es la regla, ¿no? Lamentablemente es la excepción En las instituciones de salud pública La gente le batalla mucho ¿Un quebranto de salud de su esposa Lo obligó a estar ahí cuatro días En el seguro, señor Chapo? Sí, así es Afortunadamente todo salió bien Yo sí tengo que reconocer Que el recurso humano Del Instituto Mexicano del Seguro Social Es lo que salva a la institución La verdad, médicos, enfermeros Intenden, todo, todo el personal Pues hace lo que puede con lo que tiene A veces improvisando y eso Pero sin duda que hay El equipamiento, la tecnología La capacidad Pero Sobrepasa las necesidades La gente sobrepasa La institución De repente La sala de urgencias Pues cualquiera que haya estado En una sala de urgencias Del IMSS Sabe lo que El performance que hay ahí Las carencias Las carencias Las batallas El sufrimiento de la gente Y bueno Afortunadamente salimos bien Pero insisto No es Ojalá fuera la regla Esa y no la excepción El tema De la salud pública Señor Chapo Soto Pues ha golpeado Al equipo de Sonora en Red El compañero Gustavo Valenzuela Platicábamos El pasado viernes Pues simple y sencillamente La El área de hemodiálisis Del hospital Fernando Caranza Del Issste Aquí en Hermosillo Cerró sus puertas Un servicio Que presentaba Muchas deficiencias No Una correcta Asepsia Una correcta higiene Muchos Que veres ahí Con la infraestructura Pues cerraron 60 pacientes De hemodiálisis Que necesitan hacerse Ese Procedimiento Ese procedimiento Para vivir El Issste Les dijo Señores Está cerrado Este nuevo aviso Y pues ahí se la echan Estamos hablando De que esas personas Dependen Su vida depende De ese procedimiento De hemodiálisis Que se hacen Tres veces por semana Y pues lo correcto Sería que los Refirieran A otro servicio Público De salud No No hay Ahí se la echan Y prácticamente Es una condena a muerte Y el caso Particular Del colega Gustavo Valenzuela Pues él es Candidato a trasplante ¿No? De reunión Tiene yo creo Que ya más de dos años Ya va para tres años Va para tres años Batallando Con eso Ya lo han traído De aquí Para allá Lo mandan A México Lo Lo mandaron A Sinaloa Lo mandaron A México Va y viene Sin un apoyo Ráscate con tus propias uñas Vete para allá Ya entró Ya está en la plataforma De Esperando que le avisen ¿No? Esperando un telefonazo Para decirte Ya hay donante Vente Pero Se topa Con esta situación Que insisto No es El caso nada más De Gustavo Valenzuela Es Gustavo Valenzuela Periodista Y 59 personas más Se están organizando Ellos para Pues presionar A la institución Nos comentaba Gustavo Valenzuela Que ya van a interponer Una demanda Ante la Fiscalía General De la República Porque simple y sencillamente El Issste se niega A ofrecerles El servicio Que está obligado Pues a ver Si les hacen caso A ver Si les hacen caso Que es lamentable Que es lamentable Lo que está ocurriendo Lamentable Lo que está ocurriendo Señor Chapo Soto Bueno pues Damos la bienvenida Con este colofón De la salud pública Que pues No son inventos Señor Chapo Soto Nuestro colega Gustavo Valenzuela Lo han vivido En estos últimos días Pues así la situación Vámonos con los encabezados Trabaja el gobernador Alfonso Durazo En nuevos proyectos De infraestructura Con la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Allá en San Luis Río Colorado Dictan orden De restricción Contra el presidente Municipal Santos González Yescas Que la semana pasada Ya lo comentábamos Sacó el emperador Que todos llevamos Adentro Y le dio Por prohibir Por quitarle el micrófono A un periodista Ahí que pues Hizo su trabajo De preguntar Preguntas incómodas Pero pues son relativas Al servicio público No le gustó El colega ya puso La demanda La querella Ante la Fiscalía General De Justicia Del Estado Y ya le dijeron Aguas Que manera de cerrar Su segundo periodo En la administración De lo sublime A lo ridículo Así es señor Señor Santos González Yescas Allá en San Luis Río Colorado Unos primeros Tres años Magistrales Con buena Buen ritmo De trabajo Con obras Aprovechando los Programas federales Buena sintonía Con la prensa La seguridad pública Controlada Y bueno Los siguientes Tres años Llegaron los escándalos Señalamientos De opacidad Aparentemente Una demanda Ahí de una regidora Casos de influyentismo No aparentemente Hay una demanda Hay una demanda Y por cierto No procedió Tampoco La seguridad pública Se desbordó Se descontroló Se le descompuso También al grado De que el gobierno Del Estado Tuvo que instrumentar El mando único Allá En San Luis Grave Muy grave Bueno Y mientras tanto Allá en la Ciudad de México El presidente De la República Esta mañana Anunció Que prevé Una iniciativa Para regular El financiamiento De organizaciones No gubernamentales Está enojado Pues porque El gobierno De Estados Unidos Financia A la organización Mexicanos Contra la corrupción Sí Y el gobierno De Estados Unidos La embajada De Estados Unidos Y algunas Algunas fundaciones Norteamericanas Y mexicanas También Financian A esta organización Una organización Que ha sido Particularmente crítica Con el gobierno Con el gobierno De López Obrador Aunque hay que decirlo Era también crítica Cuando estaba En los gobiernos Del PRI Y del PAN Sí señor Recordamos El año pasado Realizó este mismo Reclamo El presidente De la República Y bueno El departamento De Estado Le respondió Que El gobierno Norteamericano Como una política Apoya A organizaciones Que promuevan Los valores Democráticos La transparencia La protección A los periodistas Se quejaban En aquel entonces Bueno Que pasaba Con Reporteros Sin Fronteras De donde recibía Mexicanos Contra la corrupción Dinero Y otras organizaciones Pues le contestó El gobierno Norteamericano En aquel entonces Hoy Dice que pues Va a ponerle Un candado ahí Vamos a ver Que dicen Los norteamericanos Sí Sí Es muy Es muy curiosa La forma Como se abordan Este tipo De De Asuntos No Es muy parecido A lo que pasa Con Algunos periodistas Periodistas Que en el pasado Fueron Aliados Incluso De López Obrador Periodistas A los que AMLO Elogió Públicamente Hay Evidencia Videográfica Ahí El caso De Anabel Hernández Por ejemplo Que era La tenía López Obrador En un Pedestal Mientras estaba Señalando Los nexos Del gobierno De Calderón Con El narcotráfico Pero resulta Que hoy La periodista Anabel Hernández Pues Ha Ha publicado Algunas cosas Que involucran A la familia Presidencial En temas Escabrosos Y bueno Ahora Pues Ya no le gustó No Ya no No Y que le parece La relación Que ha tenido Con la señora Carmen Nadistegui Con el mismo Fallecido Ricardo Rocha Ricardo Rocha Fue hasta su departamento Allá en Copilco Entrevistar al Al candidato López Obrador El mismo Ciro Gómez Leiva No Cuando daban Las informaciones Pues sí Estaba muy contento Con Ciro Gómez Leiva Y de repente Se volvieron Enemigos Del sistema Cuando empezaron A ejercer periodismo Pues sí Lo que habían hecho Siempre La revista Proceso Por ejemplo Que hoy está Prácticamente Vetada Satanizada En Palacio Nacional Bueno Pues La clásica La clásica Esa de Que No es lo mismo Ser borracho Que cantinero Aplica perfectamente Y la siguiente nota Platíquenos Del PRI Pues Alito Moreno Defiende La exclusión De Beltrones En el Senado Es un político De vitrina Le dice Ah Que bonitos Se están pegando El señor Maliofayo Beltrones Y don Alito Moreno A ver que queda Del PRI Después de esto Desgraciadamente Para Beltrones Alito Moreno Alito Moreno Tiene la firma Y tiene los sellos Del PRI Sí Sí Aunque en lo personal Yo creo que Beltrones No es No creo que le quite Mucho el sueño Esta exclusión Yo creo que le da Más reflector Y le da más Margen de maniobra De su Vida Política No creo Tampoco Que haya algún Algún tipo de riesgo Beltrones tiene La vida resuelta Pero Yo creo que al partido Sí le va a afectar Especialmente Quinto Honora Claro Vamos a ver Qué pasa Cómo toma Alito Estas declaraciones Y Cuando se da el cambio En el Comité Directivo Estatal Del PRI Y hasta por lo pronto Ya levantó la mano El señor Onésimo Aguilera Que es El hombre más cercano Alito Moreno Y dijo Yo quiero ser El próximo Dirigente Estatal Vámonos Me va a poner bueno Vámonos un corte comercial Y regresamos con toda la información Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta Con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A doscientos metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Regreso ya con toda la información Aquí en Sonora en Red Noticias Agradecemos Le agradecemos a usted Que esté en la sintonía De la señal de frecuencia modulada De la red noventa y tres punto tres Allá en casita A bordo de su vehículo Cuando va saliendo de la chamba O cuando va Los que trabajan en segundo turno Los que están en el trabajo Rumbo al trabajo Los que van saliendo Los que estén ya en la comodidad De casita Ya preparando la cena Para pasar una noche agradable Pero bien informados antes Con la información más relevante Aquí en Sonora en Red Noticias Vámonos con la información Señor Chapo Soto El gobernador Trabaja el gobernador Durazo En nuevos proyectos De infraestructura Con la Secretaría De Comunicaciones y Transportes Para acordar el seguimiento A proyectos de infraestructura En los municipios del estado Que contribuyen positivamente En la calidad de vida De las y los sonorenses El gobernador Alfonso Durazo Montaño Sostuvo una reunión Con Jesús Antonio Esteban Medina El próximo titular De la Secretaría De infraestructura Comunicaciones y Transportes El jefe del ejecutivo estatal Presentó cuatro proyectos Prioritarios para Sonora Tales como la modernización De la carretera Guaymas-Chihuahua Cuya inversión Es de 8.858 millones de pesos Y su propósito Es proporcionar Una vía de comunicación Moderna Eficiente Segura Y de alta calidad También presentó Otros proyectos Relacionados Con las plantas Photovoltaicas Un proyecto De transporte Para Ciudad Obregón Y Hermosillo Y un proyecto Muy importante Un proyecto Muy importante De Infraestructura Para el abasto De agua En esta capital De Sonora Señor Cheposoto Yo creo que Dio en el clavo Yo creo que es el proyecto Más importante De todos Estamos viendo El comportamiento De las lluvias Hasta este mes de agosto De cuáles lluvias Que no ha llovido Como se esperaba Tenemos las presas La presa del novillo Hace un año Señor Cheposoto Tenía cerca del 60% De su almacenamiento Hoy por hoy Apenas tiene Un 15% De su almacenaje Estamos hablando Que si Si no llueve De manera extraordinaria Lo que queda Del mes de agosto Y lo que queda De este año Para inicios Del 2025 La situación Del abasto De agua En Hermosillo Y otras regiones Como Cajeme Va a estar De mírame Y no me toques Si Así es Por eso están Poniendo en marcha Este proyecto Es un proyecto Que implica Más de 6 mil millones De pesos Y que tiene puesto El ojo En la Cuenca del río San Miguel Y del río Sonora Pues Que le apuren Que le apuren Y bueno Es 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 prudente Y es necesario Bueno que ya El gobernador Este teniendo Los puentes Ya fue La semana pasada Vimos al señor Adolfo Salazar Razo Que por Motivo del contagio De COVID Del gobernador Pues no pudo estar presente Fue el número 2 En la nomenclatura Ahí del gobierno Del estado A presentar Ante la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Que hoy El tribunal Electoral Del poder judicial De la federación Le dijo Le valida La elección Ya será puro procedimiento Ya darle la carta De mayoría Le presentó Los proyectos Estratégicos Y bueno Ahora Este ya Aliviado Del coronavirus El doctor Alfonso Durazo Pues personalmente Ya con el próximo Secretario De la SST De la Secretaría De Infraestructura De Comunicaciones Y Transportes Así es Cuatro proyectos La fueron presentados Vamos a ver Ojalá que Suelten La chiquera Ya viene también Pues estamos ya Un brinquito De que comienzan Los gobiernos El gobierno federal Ya comienza a escribir La carta Santa Claus Los presupuestos De ingresos Y de egresos Pues es muy importante Que se consideren Estos proyectos Sí Ya dijo La presidenta electa Claudia Sheinbaum Que iba a apoyar Estos proyectos Ya nada más falta Que levante la manita Que te cruce la banda Y que Firme los cheques Y que se refleje En el presupuesto ¿No? Porque si no está reflejado En el presupuesto Ah que nervios Señor Chapo Bueno Mire usted Y allá en el Congreso Del Estado La diputada Natalia Rivera Diputada De Movimiento Ciudadano Exhortó Para que se ejecute Un programa emergente De asistencia Alimenticia A jefas de familia Que no tienen Empleo Un exhorto Para que se analice La viabilidad De iniciar Con un programa Emergente De asistencia alimentaria Para hogares Con jefas de familia En situación de desempleo Así como la oportunidad De retomar de inmediato El programa De estancias infantiles Presentó ayer En la sesión Del Congreso del Estado La diputada Natalia Rivera La diputada De Movimiento Ciudadano Dijo que A pesar De los esfuerzos Aislados en Sonora Como los apoyos estatales Jefas autogestoras Y del municipio De Hermosillo Maxiapoyo Son insuficientes Ante un panorama Tan desalentador En términos de empleo Y los recortes A programas cruciales Para las mujeres La cancelación Y recortes De recursos Para programas Como guarderías Los estrados Casados Por la pandemia En empleo Que afectó El doble De las mujeres Que al de los hombres Dejaron a nuestras Jefas de familia En una situación De extrema vulnerabilidad Que no se han podido Recuperar del todo Y sin una red mínima De apoyo Indicó Natalia Rivera Vamos a escuchar La participación Ahí en el pleno Del Congreso del Estado En la diputación Permanente De la diputada Natalia Rivera Venga Presento a la consideración De esta asamblea La siguiente Iniciativa Con punto de acuerdo Mediante el cual Este poder legislativo Resuelve exhortar Al consejo estatal Para la protección De las madres Jefas de familia Para que evalúe El cumplimiento De la ley De protección A madres Jefas de familia Y analice la viabilidad De iniciar Con un programa Emergente De asistencia alimentaria Para hogares Con jefatura femenina En situación De desempleo Así como De retomar De inmediato El programa De estancias infantiles Lo anterior Sustentado En la siguiente Exposición Compañeras Y compañeros Diputados Es momento De honrar Nuestra promesa Y hacer que la ley Cobre vida Y cambie vidas Es hora De que nuestras acciones Como legisladores Y como gobierno Estén a la altura Del ejemplo De lucha Entrega Y determinación De nuestras jefas De familia Nuestro llamado Es a la acción Inmediata Al compromiso real Y a la solidaridad Efectiva Con estas guerreras Que cada día Salen a buscar Lo mejor Para sus familias Es tiempo De darles el futuro Y el apoyo Que merece La participación Ayer de la diputada Natalia Rivera Que hoy Anunció En sus redes sociales Que va a ser Una gira De agradecimiento Señor Chaposuto Si Vi el video Que está circulando En redes sociales Yo le pregunté A Natalia Rivera Que si Cuál era su destino Que si Qué iba a hacer Una vez que terminara La legislatura Me dice No lo sé Recordemos que ella Fue candidata A la alcaldía Y Puede asumir Como regidora ¿No? Pero No me aseguró Ni otra cosa En ese momento Pero dijo Le está poniendo Un toque de misterio Natalia Rivera Me va a saber Haciendo política Me dijo A donde quiera que vaya Me va a saber Haciendo política La veremos En la dirigencia estatal De Movimiento Ciudadano La dirigencia municipal Buena pregunta ¿No? Vamos a tratar De contactar A la diputada Para ver si La invitamos A platicar Y muy a su estilo Ya sabemos Como es Natalia Pero muy directa También Muy incisiva Muy claridosa Y pues siempre Va a ser un placer Platicar Con Natalia Rivera Vamos Otra información Señor Chapo Dictan Orden de restricción Contra el alcalde Santos González Yescas Tras la agresión Que sufrió El periodista Manuel Angulo Corral La semana pasada En una conferencia De prensa La Fiscalía General De Justicia Del Estado Dictó esta tarde La tarde de ayer Órdenes de restricción En contra del alcalde De San Luis Río Colorado Y otros funcionarios El periodista De un medio De comunicación De meganoticias Explicó Que dicha medida Cautelar Va contra el alcalde Santos González Yescas El director De comunicación social Juan Pedro Morales El secretario Particular Joel Olea Y al empleado Del organismo Operador De El Agua Enrique Gaitán Estos funcionarios Públicos No podrán Acercarse Al domicilio Ni al lugar En que se encuentra El periodista Y viceversa Por lo que Manuel Angulo No podrá acudir A conferencias De prensa O a otros Eventos Del ayuntamiento Pues ahí está No se cumple Pues este veto Este tapón Que le quieren poner Allá En San Luis Dio Colorado A este periodista De la cadena Meganoticias Que Si usted analiza Las palabras Del presidente Municipal Se me hacen muy graves Al decir Te tenemos ubicado No O sea Que miedo La familia De este Comunicador Colega El alcalde Santos González No es un Político Digamos Forjado En el quehacer Público Él Su profesión Es otra Y no es la primera vez Que tiene Este tipo De desplantes No No es que Sea Involuntario Es más bien Una reacción natural De su propio carácter Y A veces A veces Es de línea dura Don Santos González No De carácter fuerte Sí Y como no le ha ido bien En los últimos meses Desde que Pues desde que Se brincó Las trancas Por ahí Un poquito Desde antes Señor Chaposuto Recordamos que Él comenzó Con pleitos Con la prensa Empezó a culparlos Por la situación De inseguridad ¿No? Un poco La actitud Que está siguiendo Allá en Cajeme El alcalde Javier Lamarque También ¿No? Culpando De que los medios Magnifican La situación De inseguridad Cuando pues los números Allí están No te puedes Como medio de comunicación Tampoco Tapar Bloquear O voltear A otro lado Cuando estás viendo De frente La inseguridad Sí Y bueno Ahora que tocas Cajeme Hay un Hay un Escándalo en Ciernes Por allá No Pues en Ciernes Ya está tronando Pues no La La regidora Encargada De la comisión De seguridad Pública Tenía A dos hijos Bueno ya estaban De Eran policías Municipales ¿No? La regidora De Morena Ahí Los agarraron Están involucrados En un caso De secuestro De secuestro De secuestro No solamente Es la presidenta De la comisión De seguridad En el cabildo También es la presidenta De La comisión O la instancia Que decide La comisión De honor Y justicia La que decide Los ascensos Quien gana más Este Quien no En la policía En la policía En la policía Y entonces Pues sus hijos Andaban en malos pasos Que miedo Que miedo Señor Chapo Vámonos Secuestro No estaban Andaban robando Estéreos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces Un descanso Disfrutar De las mejores Instalaciones Y una atención Personalizada Saborear Deliciosos Platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces Todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar Ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas Para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas Están a 200 metros De la playa Contamos con Alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas Merecidas Vacaciones A solo Tres horas Y media De Tucson Visite The Village A Las Conchas Ya estamos de vuelta Aquí en Sonora En Red Noticias Noticias de Guaymas Señor Champo Soto Captura a la AMIC Aprobable y responsable De homicidio De un estadounidense En Guaymas Elementos de la Agencia Ministerial De Investigación Criminal La AMIC Ejecutaron Una orden de aprehensión En contra de José Guadalupe N Elemento activo De la Policía Municipal De Guaymas Sonora Debido a su probable Responsabilidad Por el delito De homicidio Homicidio calificado Cometido en perjuicio De Kevin Ray N De acuerdo Con la investigación Iniciada por esta Representación social Los hechos Iniciaron En las instalaciones De un conocido Club nocturno En San Carlos Municipio de Guaymas Sonora Sitio donde En un primer momento El ciudadano Estadounidense Kevin Ray N Disparó Contra una tercera Persona Familiar Del hoy detenido A quien privó La vida En el sitio Para después Escapar Tras esto Se presume José Guadalupe N Persiguió Al estadounidense Contra quien Abrió fuego Privándolo De la vida Tras acreditar La probable Responsabilidad De él Señalado Por estos hechos Ante el juez De control Se solicitó La orden de Aprehensión Correspondiente Misma que El juez Otorgó Y fue ejecutada Por la MIS Quienes pusieron Al detenido A disposición De la autoridad Correspondiente Policía también Policía municipal Que está pasando En las corporaciones La ley del talión Ojo por ojo Diente por diente Este norteamericano Valió Y primó De la vida A otra persona Hermano Del presunto Homicida Y pues Cobró venganza Pues sí Policía municipal ¿Qué está pasando Con las policías Municipales? Desde San Luis Hasta ¿A qué? Allá En Guaymas Los policías Municipales Están La mayoría Del trabajo Digamos El trabajo Fuerte Lo realizan Elementos De la Marina Señor Chapo Soto Hay un comandante De la policía Que es el jefe De la policía El comisario De allá De Guaymas Es marino Y trae Este Varios elementos También ahí Y el resto De los elementos Pues hacen Labores menores Digamos En materia de seguridad Pero pues Estuvo involucrado En este hecho violento Allá En un Antro De San Carlos Un doble homicidio Pues Digo Está Ya está muy Normalizado Este asunto No sé hasta dónde Se vaya A llegar Esto No vayamos Muy lejos En el caso Del famoso caso Del mayo Zambada Traía de escolta Personal A un comandante De la judicial Del estado Y digo No es que uno Se espante De eso Tú te acuerdas Históricamente Como los Comandantes De las policías Estatales Y la federal Y la policía Municipal También Y los municipales Pues Hacen casita A los mañosos Yo recuerdo Cuando fue Aquella matanza Que en su momento La revista Proceso La catalogó Como el mayor Enfrentamiento Entre policías Y delincuentes El comando armado Que pasó Por todo el estado De Sonora Que nadie lo vio Hasta llegar a Cananea Que se dio Una escaramuza De varios días Ahí Agarraron a dos policías De Hermosillo Que andaban De aquel lado Y no del lado De los buenos Y luego En el sexenio En el trienio De Pancho Burques Me acuerdo Que encontraron Ahí en la costa De Hermosillo Una bodega Con narcótico Y con armas Ahí Y un policía Municipal Era el encargado De cuidarlo De cuidarlo Y estas historias A lo largo Del país Señor Chapo Soto Ciudad Juárez Tijuana Este Aquí en Sonora Vámonos también Allá En su natal Cajeme Señor Chapo Soto Un pasaje Muy Muy famoso Fue cuando Una reportera Del periódico El Imparcial Le tomó la foto A un grupo De policías De la judicial Federal Que llegaron A un restaurante De mariscos Y resulta Que uno De los Oh sorpresa Oh sorpresa Era el mismísimo Güero Palma Con traje De la policía Judicial Federal Y escoltado Por comandantes Y todo Un escuadrón Ahí de la policía Judicial Federal En aquellos Lejanos Ochentas Bueno Le pegaron Sus cachetadas Bajoloteras A la compañera Que osó tomar Le quitaron Su Su cámara Fotográfica Pero Se supo La noticia Saludo A Mari Verdú Si Todavía Todavía Compativa Colega Y amiga En funciones Si Entonces No es nuevo Esto también Pero Se está haciendo Cada vez más No son hechos aislados Más normalizado Más normalizado Quizás Vámonos a la información Nacional Señor Chapo AMLO Prevé Iniciativa Para regular El financiamiento De organizaciones No gubernamentales El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Propondrá Una reforma Para regular El financiamiento Que reciben Las organizaciones No gubernamentales Esta decisión Del mandatario Mexicano Ocurre luego De que la unidad De inteligencia Financiera Exhibiera El financiamiento Que recibe La organización Mexicana Contra la corrupción Y la impunidad Por parte del Gobierno De Estados Unidos Además Detalló Los pagos Que realizan Personas físicas Y morales A estas organizaciones Los cuales Son deducibles De impuestos Dijo Otra medida Va a ser Pedirle A la procuradora Fiscal Que lleve A cabo Una revisión Junto con El SAT Sobre Estos donativos A ver A ver Si se ajustan A lo que Establecen Las leyes Y que se nos Presente Un informe Señaló El presidente Pues Enojado Ya tiene tiempo Enojado Con mexicanos Contra la corrupción Mexicanos Contra la corrupción Me gustó Mucho La La acotación Que usted hizo Al inicio Del noticiero Señor Chaposoto Para que Nuestro auditorio Se ubique Mexicanos Contra la corrupción Fueron los responsables De revelar El caso De la famosa Casa Blanca La casa Que había adquirido Este Que le habían Regalado A la señora Angélica Rivera La esposa Del presidente Expresidente Peña Nieto Así es Entre otros casos De Presunta Corrupción De gobiernos Tanto del PAN Como del PRI Y bueno En este sexenio Pues han sacado Varias Desde Desde la caída Del sistema Compranet Desde las famosas Las Las Elicitaciones A favor del hijo De Manuel Marlet Allí en Comisión Federal Como proveedor Del gobierno federal También El caso Segalmex El caso Segalmex Y La casa Del hijo Del presidente Allá En Houston La famosa Casa Casa verde Casa gris La casa gris La casa gris Ojo con esto Decía Hay que ponerle Atención A esta información Porque Lo que estamos Viendo Es El perfilamiento De un operativo De estado En el cual Entra la unidad De inteligencia Financiera El propio Sistema De administración Tributaria La división Páncer Del gobierno Sobre Una organización En particular Pero Hablar de una reforma Para regular eso Bueno Levanta algunas antenas Por ahí Con respecto a otras Organizaciones No gubernamentales Que Realizan Otro tipo De trabajo Pero bueno Si eventualmente Esos trabajos Por ejemplo No sé Se me ocurre Artículo 19 Sí Reporteros Sin Fronteras Son organizaciones Que Fomentan La La libertad de expresión La protección De periodistas Exacto Y Bueno Que podrían estar En el ojo Del huracán Con esta reforma Pero bueno Ahí está Pablo Gómez En su papel De policía Dieron Dieron Nombres De reporteros Cuanto ganan Una serie de datos Ahí Personales Bueno Es el estilo Del presidente López Obrador Genio y figura Hasta el último día Hasta el último día Señor Chapo Soto Nos faltan Cuarenta y tantos días Cincuenta y tantos días Para que termine Este gobierno Y Sigue Sigue ahí De pie El presidente Con su mañanera Que ayer anunció Que estar muy contento Porque va a continuar A las siete de la mañana La doctora Claudia Sheinbaum Con este ejercicio De comunicación Sí Sí Van a continuar Las mañaneras Y va a ser De lunes a viernes También De lunes a viernes Las mañaneras Con Claudia Sheinbaum Alguien mencionaba Por ahí Pues Una de las diferencias Digo Una Puede sonar Una banalidad Pero Las mujeres No son lo mismo Que los hombres En cuanto Al tiempo Que requieren Para Ponerse Más o menos Presentable Pues uno Como quiera Agarra Se peina Un chanatazo Y vámonos Así es Pero las mujeres Tienen que peinarse Tienen que plancharse El cabello En fin Como darse La ceja El maquillaje O sea Va a tener que levantarse La señora Sheinbaum Como a las tres De la mañana Para que entre A la carrocería Y luego Vámonos Porque De carita lavada No me imagino yo A la presidenta No No Ante cámaras Y micrófonos No No Bueno Miren Vámonos a la novela Del PRI Señor Chapo Soto Vámonos Primero a los comerciales Y regresamos Con más Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora Que esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tucson Visite The Village A Las Conchas Vamos de regreso a la ciudad de Cáceres 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 Estamos de regreso aquí en Sondor En R Noticias Y vámonos con la información del PRI Esa Churronovela Tipo Rosa de Guadalupe Señor Chapo Soto El pleito abierto ya entre Alito Moreno Y Malifayo Beltrán Que no es entre Alito y Malifayo Es entre un par de corrientes importantes Del partido Que involucran a más personajes Pero ellos son los personajes centrales De esta trama Y bueno Alito Moreno defiende La exclusión de Beltrán En el Senado Es un político de vitrina Le dice El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Defendió la exclusión De Malifayo Fabio Beltrán De la bancada del partido En la próxima legislatura Del Congreso de la Unión Al afirmar Que el sonorense Está descolocado De la política De nuestra parte Y de la dirigencia Siempre hubo apertura Y la decisión Que tomamos En el grupo parlamentario La tomamos Con una enorme convicción Por una razón Porque cuando pasa mucho tiempo Y te descolocas De la política Te conviertes En un político De vitrina Perdiendo esos reflejos Que demanda hoy El contexto político nacional Dijo Alito Moreno Tras ganar En un cuestionado proceso La elección De la dirigencia Del PRI Alejandro Moreno Cárdenas Realizó una conferencia De prensa Para explicar Cómo será El trabajo Del partido En la próxima legislatura Y dejó en claro Que el senador Manlio Fabio Beltrones No formará parte Del grupo parlamentario PRIista La gran pregunta Bueno yo creo que El paso siguiente Va a ser expulsar A Manlio Fabio Beltrones Por ahí está Movimiento Ciudadano Está el Verde El Verde Con el Verde Sucede Ese arbolito Manlio Fabio Beltrones Lo podó Lo podó Lo regó Lo abonó Así como mi árbol y yo Tiene buenos amigos Ahí me parece que sería Una manera también muy Un tanto Camuflada De acercarse A el partido oficial A Morena Sí señor Yo no lo vería Manlio En Morena Propiamente Pero Si lo vería Cerca Cerca De hecho Bueno vamos a recordar Que Manlio fue El autor De aquella famosa Frase De que El PRI Tenía que Desdoblarse Desdoblarse Hacia la izquierda ¿No? Así es Bueno pues ahora Está en una coyuntura Interesante No va a estar Como pollo Comprado Ahí en el Senado Sin Integrarse A alguna bancada Yo creo que Algo va a buscar Algo va a buscar Va a ser política Manlio Fabio Beltrones Mientras tanto Mire la unidad De inteligencia financiera Revela pagos millonarios De La organización Mexicanos De pagos millonarios A la Organización Mexicanos contra la corrupción De Claudio González Y María Ampario Cazar Pablo Gómez Álvarez Titular de la unidad De inteligencia financiera Reveló Hoy miércoles Durante La conferencia De prensa mañanera Del presidente De la república Múltiples tablas De pagos efectuados Por la organización Mexicanos contra la Corrupción Y la impunidad A diversas personas físicas De acuerdo Con los datos Revelados Por el titular De la unidad De inteligencia financiera Entre 2016 Y 2023 Mexicanos contra la corrupción Realizó pagos Por 203 millones 393 mil pesos A diversas personas físicas Incluyendo A María Amparo Cazar Quien recibió 117 operaciones Por un total De 26 millones 500 mil pesos Así como A Claudio X González Por 11 millones 244 mil pesos En 101 operaciones De 2016 A 2020 En otra tabla De gastos Y pagos De esta organización Hacia cuentas En el extranjero Reportaron Un total De 31 millones 752 mil pesos En 125 operaciones Asimismo destacaron El actual gobierno Y el actual gobierno Los está Evidenciando Y nos está Nos pasó A la báscula Y les esculcó Las finanzas Y descubrió Bueno Estos son los millones Que reciben Donde ¿Dónde está Está caminando El gobierno Me parece En la frontera De la legalidad Sí Y adentrándose Un poquito En el terreno De la persecución Política Si le vamos a llamar A las cosas Por su nombre La venganza política Sí Porque bueno Uno pensaría también Que la unidad De inteligencia financiera Estuviera Haciendo uso De su aparato De inteligencia De su infraestructura Y de su material Técnico Su recurso humano ¿Para investigar Opositores? Uno esperaría Que lo hiciera Para investigar Narcotraficantes A los delincuentes De cuello blanco Yo no he visto Hasta ahorita Una sola investigación Que involucre A un capo De la droga O algún delito Machuchón de la droga No lo he visto No lo he visto A una cadena De lavado de dinero Digo Y a mí No es que me caiga bien Claudio X González O María Amparo Cazar Ni bien ni mal Me parece que son Están jugando Un papel de oposición Política Pero en este caso Pues el gobierno Los ubica como tales Les echa la caballería Encima Y me parece Sin embargo Que están Dejando de lado Esa unidad De inteligencia financiera Con el buen Pablo Gómez Ahí Están dejando De lado Otro tipo de Cosas más importantes Que enfocarla A los opositores Políticos Así es Señor Chapo Soto Nuestra compañera Y colega Reinaide Ramírez Siendo Reinaide Volvió al ataque Allá Ayer en la mañanera ¿Qué le pareció? Comentemos Lo que le pareció La intervención De Reinaide Bueno Reinaide Responsabilizó A el presidente López Obrador Si es que Hay un atentado En su contra La periodista Sonorense Reinaide Ramírez Responsabilizó Este martes Al presidente Andrés Manuel López Obrador Si se llegara A atentar En su contra Por las Respuestas Del mandatario Mexicano A sus comentarios Y cuestionamientos Tras acusar Favoritismo Para los periodistas Afines a la cuarta transformación En la conferencia Mañanera De Palacio Nacional Reina Acusó al presidente AMLO Por polarizar Al país Con sus comentarios Y ataques En contra De algunos medios De comunicación Argumentando Que se realizan En el espacio Que ofrece El mandatario De lunes a viernes A partir de las Siete de la mañana La periodista Protagonizó Momentos de tensión Y luego también Increpó A Jesús Ramírez Cuevas Vocero de la presidencia De la república Por querer censurarla Al pedirle hacer Solo dos preguntas Y por presuntamente Negar la entrada A medios Que cuestionan Al gobierno Actual La volvió a hacer Reina Eide Muy frontal Nuestra colega Reina Eide Ramírez Ahí le dijo De todo Al señor Ramírez Cuevas Este Pues lo acusó De armar ahí Las preguntas A modo El medio Contralínea Viene cada quince días Lo dejan pasar Y luego luego Le dan la palabra Las preguntas Que le pasa Del señor Ramírez Cuevas Muy capechana Si Como no Como no Pues al estilo sonorense No Tampoco No No podíamos esperar Con formalismos No Pues derecha La flecha Como somos Los honorenses No La reina Eide Y bueno Este La respuesta Del presidente Este No Pues no tengo nada Ya terminaste La dejó hablar Quince minutos Si No Bueno Le fue bien La vez pasada Se extendió Casi una hora Si Si Este El monólogo De reina Eide Este Lo decimos Con el mayor De los respetos Claro No Que le parece Si vámonos Con los deportes Señor Chapo Adelante Maestro Arturo García Bienvenidos a la Información Deportiva La medalla de plata Que obtuvo Marco Verde En París Dos mil veinticuatro Es producto De la preparación Que tuvo En los campamentos Que hizo Sin embargo Hace falta Más fogueo Internacional Sobre todo En Asia Que es donde El boxeo olímpico Es potencia En resultados De la Leeds Cup Diego Valdés Tuvo un partido Redondo Y brilló Para comandar La victoria De la América Cuatro a dos Sobre el San Luis City Y sellar su boleto A los cuartos De final El Mazatlán Sorprendió a Cruz Azul Y lo eliminó Pese a ir cayendo Dos a cero La máquina Alcanzó el empate En los últimos minutos Del partido Sin embargo En la tanda De penales Fallaron al caer Tres a uno En otro resultado Los Tigres De la U Cayeron Ante el New York City Por dos a uno En partido Correspondiente A los octavos De final Disputado En el Red Bull Arena Y los Diablos Rojos Del Toluca Se convirtieron En el equipo Número 16 De la Liga MX En ser eliminado De la Leeds Cup Luego de caer Dos a uno Ante el Colorado Rapids En las mayores Shohei Otani Conectó su 37º Home Run Es líder De la Liga Nacional Los Dodgers De Los Ángeles Terminaron con Cuatro cuadrangulares En una victoria Por 7 a 2 Sobre los cerveceros De Milwaukee En la pelota mexicana Ramón Hernández Conectó Home Run Y triple Balbino Fuer mayor Empujó Par de carreras Para que los aceleros De Monclova Derrotaran 4 a 2 A los sultanes De Monterrey En el primer juego De la serie Semifinal En la zona norte Hasta aquí El resumen deportivo Del día de hoy Para Sonora en Red Arturo García Señor Chapo De todos los equipos Que entraron a competir A la famosa Champions League Este torneo Realizado entre equipos De la Major League Soccer De Estados Unidos Y Canadá Y la Liga MX Solamente quedan dos Uno de ellos Es de Sudamérica Mis Águilas de la América Que ganaron 4 a 2 Los Pumitas Le metieron 4 El Seattle Son Del Santier Señor Chapo Soto Yo no le vine Y pierde la cabeza A los Pumas Fíjate que Comencé a ver el partido Y los Pumas Estaban jugando muy bien Incluso clavaron un gol Por ahí Casi al término Del primer tiempo Se los anularon Se los anularon Por fuera del lugar Este A partir de ese gol Anulado Les cambió todo el ritmo Entraron un segundo tiempo Totalmente desarticulados Y les metieron 4 4 Y Cruz Azul Toluca Pumas Tigre Monterrey Monterrey Para afuera Lo que quiere decir Señor Chapo Soto Que los norteamericanos Aguas Ya Presumíamos nosotros Ser potencia En el fútbol A nivel clubes Y yo no veo Yo veo muy reducidas Ya las distancias Fíjate que yo estuve viendo He visto algunos partidos Y todavía los equipos Gringos Se me hacen un poco Inocentes En la liga Pero Tienen un potencial físico Tremendo 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 No es mucha la técnica Que tienen Son muy caracoleros Así Muy cancheros Pero Son disciplinados En la En la táctica Y se mueren En la cancha Así es Señor Chapo Pues llegamos al final Bienvenido Nueva cuenta Nos vemos mañana Gracias Mañana estamos por aquí Yo soy Fernando Lopesa Arturo Soto Esto fue Sonora de Red Noticias Muchas gracias